Hola que tal, como estan? Buenas tardes, les mando un fuerte abrazo Estoy de regreso otra vez a Youtube, a la plataforma de Youtube La verdad me asenté un tiempo Lamentablemente falleció mi madre hace unos meses La verdad, una perdida muy fuerte Para mi en el estado anímico Y ahorita pues voy a retomar lo que me gusta hacer Hacer videos para todos ustedes Mostrarles más que nada los lugares que yo he visitado Los lugares que me gusta compartirlo con todos ustedes La verdad, soy de esas personas que me gusta mucho compartir el lugar donde yo actualmente vivo Y también cuando viajo, también me gusta mucho compartírselos a todos ustedes En mi plataforma de Youtube La verdad, voy a iniciar más de nuevo Echándole ganas con esa actitud que me decía mi mamá Echale ganas hijo, si te gusta hacer esto Si te apasiona, échale ganas Y ahorita pues trato de retomar Ayer, ayer este, sabadito Fui a visitar a mi mamá al panteón Me la pasé muy bien Allá estuve con ella Y la verdad este Ahorita ya vengo con Con un estado de ánimo Un poquito más Más tranquilo la verdad Si me pegó duro la pérdida de mi mamá Y hay que echarle ganas La vida sigue Y ahorita les voy a compartir Un video para todos Ahorita voy a ver A ver si logro observar unos cocodrilos Y compartírselos a todos ustedes Aquí es una de cocodrilos Por lo regular Aquí suelen estar Hace como dos días Estaba un perrito aquí Un perro callejero Y lamentablemente pues Este Como quien dice No, o sea no No se lo comió al instante el cocodrilo Pero si lo atacó Y lo metió abajo del agua Y ahorita aquí Estoy caminando Y Y espero ver unos Aquí es zona de cocodrilos Miren Aquí estoy caminando Miren Aquí a veces suelen estar ellos ahí Suelen este Descansar Y como les vuelvo a repetir A veces Los perritos que son callejeros Pues son su comida favorita De esos animales La verdad Este Hay que andar con cuidado Y también se le hace la recomendación A toda esa gente Que viene Por acá A este lugar A pescar Este Tengan mucho cuidado Porque si la verdad Este Hay mucho cocodrilo La verdad Por naturaleza El animal Pues tiene que atacar No Son este Salvajes Y hay que tener mucho cuidado A toda esa gente Que se dedica A pescar Contarraya Cuerda Tengan mucho cuidado La verdad Y aquí les Les muestro A todos ustedes Para que vean Como es este lugar Hace unos meses Aquí estaba La entrada De la boca Aquí uno se bañaba Y haz de cuenta Que entraba El agua del mar Hacia la laguna Y estaba clara Lamentablemente Se cerró La barra Pero aquí está Esto Que para mí Es algo bonito Para mí O sea La naturaleza Siempre Va a ser bonito La verdad Veas como lo veas Una recomendación Cuando vengan A la playa O a estos lugares Este Traten de llevarse Su basura La verdad A veces yo veo Basura Aquí en la En la playa Y la verdad A veces el mar También A veces que Ando ahí en la playa Veo que hay Mucha basura También Hay que tener Este Este Conciencia Para Para no tirar La basura Menos Aquí en estos lugares Que son turísticos La verdad Son lugares mágicos Miren Ahorita voy a caminar Ahí están Este Unas garcitas Están comiendo Aquí también suele haber Mucho camaroncito O chacalín Como se les conoce Ellos comen Les gusta comer mucho Miren Ahí como pueden ver Ahí Estoy caminando Y la verdad Está padre aquí La verdad Un día Como hoy Que es domingo Está muy agradable Pasársela bien Y sobre todo Estar Tranquilamente ¿No? La verdad Que es algo Que para mí Siempre lo he dicho La naturaleza Es algo Máximo Miren Voy a enfocar A ver Aquí voy a meter Tantito Lo que es Mi cámara Tantito Para allá Parece que es un cocodrilo El que está allá Y ahí está Creo Está metiendo Más para adentro Miren Miren Es lo que les digo Tengan mucho cuidado Pescadores Ustedes que se dedican A la cuerda A sacar Peces O a veces Que andan agarrando Jaiva También Tengan cuidado Porque si hay cocodrilos Ahí se mueve Miren Ese es un cocodrilo Y lamentablemente Y lamentablemente Miren Ahí se está moviendo Ahí va Ahí va ¿Ves? Me voy a meter Más para allá Para que vean Cómo se mueve Ese animal Es engañoso Ese nunca te va a decir Que Ese se oculta Más en el agua Y se va así Hay que tener Mucho cuidado La verdad Tengan mucha precaución Y este Y aquí les comparto Este video Ahorita el mar Está un poco alto Y la verdad Hace como dos días Llegó Acá A la costa oaxaqueña El gran Babo De cártel De santa Y su pantera La verdad Muy buena onda El bro La verdad Yo no tuve La fortuna De De saludarlo La verdad Este Estaba haciendo Este Otro Otro trabajo La verdad Este No tuve La fortuna Pero mis amigos Me compartieron Una foto Hace rato Y la verdad Que chingón El vato ¿No? Yo escucho Yo escucho Sus canciones Yo soy fan Número uno De sus canciones Tiene muchas Canciones Uno de los mejores Raperos De toda la República mexicana Sin duda alguna El gran Babo De cártel De santa Me comentaban Que venía A hacer unos Videos Por acá Creo que va A grabar acá Por acá Unos videos La verdad Este Me estaban comentando Unos amigos Hace ratito Los que me mandaron La foto Con los que Hace rato Les compartí En facebook La verdad Pues Fue una lástima Que Que no lo saludé La verdad Yo la verdad Escucho sus canciones Del gran Babo Hace Unos meses Los entrevistó Este El crack Lucito Comunica Ahí en Este En cortinas La verdad Una chida entrevista No me la perdí La verdad Porque Babo Es un gran Rapero Uno de los mejores Raperos Que existe En la república Mexicana Sin duda alguna Todas sus canciones Están muy chidas Y la verdad Pues Chacagua La verdad Se vistió De gala Para recibir Al gran Babo De cártel De santa Y zapotalito También Ahí lo recibieron Bien chido La verdad Este La gente De zapotalito Se portó Muy buena onda Bien humilde El bro Bien humilde El bro La verdad Saludos Carnal Cártel de santa Babo Este Ahora que Subas el video Con el que Vas a grabar Aquí En el estado De Oaxaca Ahí lo voy a ver Que chingón Que grandes Personalidades Este Vengan Acá A visitarnos Aquí En la costa Oaxaqueña Sin duda A visitarnos En estas Hermosas Playas La verdad Una de las mejores Que existe En toda La región Costa Oaxaqueña Lo que es Lagunas de Chacagua Cerro Hermoso Puerto Escondido Y Huatulco La verdad Muy hermosas Playas Paredesiacas Para Disfrutar Con la familia Sin duda alguna Pues Nos sentimos Contento Con La venida Del Gran Babo Me despido Les mando Un gran saludo Un fuerte abrazo Y con esto Inicio De nuevo En Youtube Hasta la próxima Un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Gracias.